Hace 100 años que se nos fue Modi. Vamos a evocar ese París en el que vivía. Vamos a hablar de medio de Modigliani, que, bueno, sí, murió en Francia, pero resulta que no nació ahí. Vamos. Una cosa buena que nos queda de las primeras décadas del siglo XX es ya la cantidad de registros, anécdotas y opiniones que ofrecen los artistas de distinto tipo, por supuesto, literatos, plásticos o lo que fuere, en esta París, sobre todo, capital del arte, ya en este momento. Ustedes saben que en el arte, bueno, se han mudado capitales de alguna manera. Uno puede decir Florencia, después puede decir Roma y después puede decir París, como ya desde mediados del siglo XX uno puede decir Nueva York, por ejemplo. Bueno, lo interesante de este ambiente en el que se movía Modigliani es que, bueno, conocí a mucha gente y algunos de ellos nos han contado cómo era Modigliani o cómo veían a Modigliani. Por ejemplo, les traje un testimonio de Blamink. Blamink era un pintor del movimiento fob, del fobismo. Ahora vamos a hablar un poquito de las vanguardias históricas porque hay en ese momento un montón. Que contaba cómo él lo había visto por primera vez a Modigliani. Estoy viendo a Modigliani sentado ante una mesa, en la rotonde, su mirada autoritaria, sus manos delicadas, sus manos de dedos nerviosos, sus manos inteligentes, trazando de un solo trazo, sin vacilar, un dibujo que repartía como una recompensa entre los camaradas que le rodeaban. Bueno, Blamink no era muy fan de Modigliani, pero bueno, es interesante cómo él relata este primer encuentro o cómo lo veía Modigliani habitualmente, haciendo dibujos ahí en los distintos cafés y bares. Y bueno, que muchas veces igual los usaba como medio de pago porque ni un peso tenía. Pero bueno, vamos a meternos un poco con la biografía de este artista que lamentablemente vivió muy, muy poco, que murió en 1920, pero que tenía una formación y una intuición para el arte único. Amedeo, o Modi para los amigos, nació en Livorno, en Italia, en 1884. Fue el último de cuatro hermanos en la familia. Una familia que, bueno, iba un poco de, o fue un poco de cierto buen pasar a prácticamente la miseria. Modigliani desde pequeño tuvo una naturaleza muy, muy enfermiza. De hecho, él decide estudiar arte cuando a los 14 años se recupera de una fiebre tifoidea. Y ahí él se inscribe en la Escuela de Bellas Artes de Livorno. Es decir, es un pintor que tiene una formación académica. ¿Por qué lo aclaro puntualmente? Bueno, porque no todos los pintores de lo que fueron las vanguardias históricas tenían esta formación. Incluso antes de las vanguardias históricas, si uno piensa en los impresionistas, bueno, algunos sí por ahí tenían algo de formación académica, pero la mayoría no eran aceptados en las academias. Y bueno, terminaban aprendiendo su arte en distintos talleres. Además de su paso por la academia, él también estudia con Guglielmo Micheli, que fue un pintor dentro del movimiento de los Macaioli. Los Macaioli muchas veces se los ve incluso como los antecesores del impresionismo. Justamente trabajaban con manchas, trabajaban con el color para, digamos, hacer sus cuadros. A los 16 años igual, o sea, dos años después de todo este momento, él vuelve a enfermar, tiene tuberculosis, se le complica con otra cosa. Entonces empieza un derrotero a viajar por distintas ciudades en busca de mejores aires y mejor calidad de vida para su salud tan frágil. Esto hace que vaya desde, no sé, Nápoles, Capri, por distintas ciudades, Venecia, Florencia, Roma. Él, en estas ciudades, sobre todo en Roma, que es donde estuvo bastante tiempo, que si yo no mal recuerdo fue en 1902, empieza a copiar a los maestros. Hace mucho, mucho estudio de los maestros y también toma en contacto en Venecia, por ejemplo, con otro tipo de arte que tiene que ver más relación con los antiguos. Esto que le estoy diciendo son claves como para que luego podamos entender un poco más la obra de Modigliani. Entre ciudad y ciudad, bueno, él en Florencia se matricula en la escuela libre del desnudo, como para continuar su formación. Bueno, conoce a un artista chileno que se me fue el nombre, Manuel Ortiz de Zárate. Y fue muy importante para él conocer a esta persona porque lo que le dice Manuel es, Modig, o sea, la cosa está en París, ¿qué vas a hacer en Italia? Está bien que te formes en Italia, pero si querés hacer una carrera de artista, París es la capital. Y entonces, entre ides y vueltas, termina mudándose a París. Cuando él llega a París, ya tiene 22 años, estamos hablando de 1906. Él, bueno, se inscribe igual en una academia, más allá de que ya tenía una formación muy sólida, y se instala en Montmartre, donde iban un poco todos los rascas, ¿no? Digamos, estaba un poco de la bohemia y un poco también de los que no tenían un peso, y como es un barrio que no estaba, en ese momento sobre todo, estaba más en la periferia de París, bueno, era un poco más barato para conseguirse en un lugar y amucharse ahí con alguno que otro, y entre todos, bueno, tener un café con leche. Este es un momento importante porque él ahí conoce a, bueno, conoce a Picasso, que parece que Picasso fue buena onda y lo alentó bastante. Picasso en ese momento ya estaba, había pasado al periodo rosa, o sea, estaba un poquito mejor psicológicamente. También conoce a Diego Rivera, conoce a Poliner, conoce a Derrán, o sea, este era una zona donde se acumulaban artistas, se apilaban los artistas, ¿no? De todo tipo. Había una relación muy, muy fuerte entre la literatura y el arte plástico también en ese momento. Lo cierto es que Modigliani expone en el Salón de los Independientes, llega a exponer cuatro o cinco obras, vuelve a viajar, y cuando retorna a París, él ya se instala en la zona de Montparnasse. Si los que vivían en Montmartre eran rascas, imagínense los que vivían en Montparnasse que era como lo más pobre de los pobres de los pobres. O sea, bueno, se instala ahí y ahí empieza un vínculo muy importante con la escultura. ¿Por qué es esto? Porque en este momento él se hace amigo de Brancuzzi, que era un escultor rumano, y ahí empieza él a hacer sus primeras incursiones en el ámbito de la escultura, que por cierto le encantó. Estaba enamorado de la idea de hacer esculturas. Acá no solamente Modigliani pone en juego toda su, digamos, formación académica que viene de antes, sino que también, bueno, un poco se suma a lo que está pasando en ese momento con las vanguardias históricas y sobre todo, y más aún, con la influencia que tienen muchos Picasso con el cubismo, el movimiento FOB y demás, la influencia que tiene la apertura del Museo del Hombre en París, en donde todos empiezan a ver esas máscaras africanas y quedan así como wow. Bueno, cada uno de los movimientos incorporará esto a su manera. En Picasso, bueno, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de las señoritas de Avignon, como él ahí en esas mismas figuras femeninas representadas, uno va viendo la evolución de cómo esta forma representativa que tenía que ver con África le encanta, lo incorpora. Y Modigliani también, si vemos sus esculturas, bueno, encontramos estos cortes muy, muy de máscara africana. Modigliani no fue un solitario, él no se sumó a ningún grupo, digamos, de vanguardia, no es que las vanguardias típicas, históricas, tenían su manifiesto, su revista, su órgano de difusión, un lugar donde se encontraban, un estilo que compartían un grupo de pintores. Modigliani se mantuvo solitario, él no se sumó a estos, pero así un poco, bueno, coqueteó con todos, en el sentido de incursionar, uno vamos a ver a lo largo de su obra, bueno, distintas influencias que él fue incorporando. O sea, no estaba con nadie, pero estaba muy atento a todo lo que pasaba. El punto es que Modigliani se aleja de la escultura porque el polvillo que se generaba esculpiendo le hacía mucho daño a los pulmones, entonces él, bueno, se aleja de la escultura y se dedica exclusivamente a la pintura. Llega a preparar una exposición de la que vamos a hablar un poquito más adelante, cuando nos empecemos a meter con sus obras, y en el mientras tanto, bueno, va y viene con mujeres para aquí y para allá, tomaba muchísimo, bebía muchísimo, bueno, y cosas, ¿no?, potentes, absenta, además consumía hachís, o sea, tiene una vida un poco disoluta nuestro Modi, y encima a todo eso le ponemos problemas de salud. Con lo cual, en algún momento, bueno, tuvo que viajar un poco a la Costa Azul, que es el único lugar donde hizo tres o cuatro obras de paisajes, porque él, en realidad, siempre se dedicó, en esencia, a los retratos y a los desnudos. Y para 1920, él, bueno, ya estaba en pareja, había tenido una hija, su mujer estaba embarazada nuevamente, él ya termina enfermando gravemente y muere. Con, bueno, la tragedia que se suma a esto es que su mujer se termina suicidando ya con un embarazo bastante avanzado. Hasta aquí algunos puntos biográficos. Vamos a, les voy a traer otro testimonio de cómo se lo veía Modigliani, porque se lo veía así, bohemio, rascas, sin un peso, sin nada, pero era un tipo súper atractivo, muy buen mozo, diría una señora, o sea, era chulazo, la verdad. Y le decían como, tenía como esa impronta de príncipe italiano que, bueno, fascinaba a todo el mundo. Una de las modelos con las que él trabajó fue la famosa Kiki de Montparnasse. Y esto decía ella de él. Todo el tiempo gruñía de tal manera que me estremecía de la cabeza a los pies. Pero era tan guapo. A ver, Kiki de Montparnasse fue una modelo muy requerida, como la reina de Montparnasse, para muchos artistas, obviamente, no solamente para Modigliani. Y claro, entre todos frecuentaban los distintos bares y lugares de la zona, ¿no? De la zona de Montparnasse. Por ejemplo, la Rotonde. Y ella cuenta que, bueno, a cualquier taller donde ella iba a posar, por ejemplo, cualquier taller de artista donde iba a posar, siempre había platitos, tazas y cosas de esta confitería de la Rotonde que decía Papá Livión, que era el dueño, de alguna manera les daba a todos los artistas su dote y todos se llevaban sus ceniceros, sus tacitas y sus cosas. Bueno, así era un poco la dinámica de estos lugares que pasaban de, por supuesto, por un lado de la amistad y la confraternización, también a los excesos. Modigliani, además, tengo que decirlo antes de que pasemos a meternos de lleno en su obra, fue un gran lector. Te recitaba la Divina Comedia de Memoria, fan de Dante, pero también de otro tipo de literatura. Fue un tipo que gustaba mucho, mucho de la lectura. Entonces, ¿cómo componemos este personaje tan excéntrico y principesco de Modigliani en La París a la que arribó? Bueno, con una impronta académica, pero con cierta idea de soledad en el trabajo, de no incorporarse a ninguna vanguardia. De hecho, se lo termina englobando en lo que se llamó el Grupo de París. Pero él no pertenecía a algún grupo. Se los mete en el Grupo de París porque, bueno, eran general pintores o artistas que estaban un poco en contra de las normas académicas. Querían empezar a experimentar y a vivir y a expresar su obra por fuera de los cánenos académicos. Pero no mucho más que eso. También, por supuesto, tenemos esa impronta de los Macaioli. Sumamos la idea de las máscaras africanas, de toda esta influencia de la estética africana. Sumando todo eso, más lo que los rodeaba, tenemos que hablar de influencias muy, muy distintas y muy, muy interesantes. Igual, por ejemplo, Gohren, Matisse, Arimatisse. Bueno, hablamos de fobismo recién, justamente, ¿no? Y un poco de todo. Finalmente, termina teniendo un estilo único que incorpora, además, fuertemente, esta impronta de los antiguos. Y además, para el final, vamos a tener algunas comparaciones en donde vamos a sumar otra impronta también. Por ejemplo, si vemos algunas obras anteriores a 1909, que él es cuando, hacía unos pocos años que se había instalado en París, estaba en la zona de Montmartre y estaba mucho más en contacto con Toulouse-Lutré, con Gauguin, bueno, ahí encontramos esta cierta idea de la línea, que él nos la va a dejar, pero también vemos influencias. Por ejemplo, en La judía, o La mujer con sombrero, el violón chelista. Él ahí también empieza a... Bueno, por supuesto, tiene contacto con el cubismo de Picasso, también de Braque y también de Juan Gris. Bueno, lo que se estaba trabajando, esencialmente, era en hacer una mirada un poco más sintética de lo que se reemplazaba. Y Modigliani toma esta idea de hacer una apuesta más sintética, pero desde su punto de vista, desde su estilo. ¿Y cómo logra hacer eso? Bueno, hace más esquemáticas las caras, acentúa, por ejemplo, el puente de la nariz, marca la línea de las cejas. También, además, empieza a reducir su paleta de colores y va buscando una representación más acorde a lo que él sentía cuando veía a la persona, que, por supuesto, va a ser una mimesis o un retrato exacto, ¿no? De quien estaba viendo. Y acá dijimos que, bueno, él, en esencia, hizo muy poquitos paisajes y se dedicó, esencialmente, al retrato y al desnudo. Vamos a repasar sus retratos. Empecemos por el principio, por quienes él veía. Tenemos retratos de Diego Rivera, de Juan Gris. El retrato de Juan Gris me encanta porque tiene esa demarcación clara, clara de la línea. Fíjense cómo está contorneado el cuello, la cara, los ojos, la nariz, la boca. Esta cierta deformidad de impronta que él le da al tabique de la nariz. Pero me gusta la expresividad de la mirada. Quédense con la idea de la expresividad de la mirada porque Modigliani va a ser un tema clave. Otro retrato que me encanta es este de Jean Cocteau. Bueno, que también era un pintor que él frecuentaba. Miren la postura tan elegante, tan como, acá estoy yo, ¿no? Tan como displicente, tan superada. Es fantástico que Modigliani, manteniendo su estilo, con esta cierta deformidad que le terminaba imponiendo a los personajes que retrataba, igual nos daba pautas de las personalidades. Es decir, ser sintético no significaba no dejar huellas perceptivas del personaje que se estaba retratando, ¿no? Una cosa importante también es que la mayoría de los retratos de Modigliani son individuales. Hay algunos, muy pocos, que son de más de una persona. No era su costumbre. Era un foco muy, muy fuerte en el retrato individual. Por ejemplo, les traje acá esta cabeza de mujer con cinta de terciopelo, que ya es de 1915. Él ya estaba un poco más afianzado en el estilo propio, pero aún así podemos ver improntas de otro, ¿no? Acá tenemos el tema del fondo, por ejemplo. Un fondo que, en general, Modigliani irá evolucionando. Es un fondo absolutamente neutro. Y acá tenemos un estilo muy de Gauguin en esta obra. Vean el fondo, los colores. Es una paleta de colores bastante acotada, pero hay una reminiscencia. Está en algún lugar. O algunos ven también en esta, por ejemplo, Cabeza de Mujer de 1915, alguna de las señoritas de Avignon de Picasso también. En esta Louise de 1915 uno puede encontrar ciertas improntas, por ejemplo, de Cezanne. ¿Y qué es lo que encontramos de Cezanne? Bueno, si uno empieza a ver cómo consigue el volumen, ¿no? Esa juxtaposición de manchas, de color. Cómo usa la pincelada en términos constructivos, ¿no? Ir con la pincelada construyendo, armando el volumen. Y acá les traje otro cuadro para ver si nos podemos empezar a meter en la impronta de los antiguos. En esta idea de la antigüedad que termina fascinando a Modigliani porque también incorpora, por ejemplo, la mirada típica de las obras egipcias. Veamos esta mujer con corbata negra. Ya empezamos a ver acá algo de lo que vamos a tener que reflexionar en algún momento, que es la mirada ausente. Por un lado está esa figura tan, tan estilizada de esta mujer, pero por el otro lado nos encontramos casi como, ¿no? Como con una imagen, no sé, de Nefertiti, de Akenatón, de, bueno, de todo lo que implicó determinado momento de un periodo en Egipto. Hasta acá una parte de los retratos. Vamos a pensar ahora en el Modigliani que pintó también esencialmente desnudos. Hay una historia muy loca porque, bueno, él tiene, su representante le pide que prepare cuadros para una exposición. Él se esfuerza, los prepara y, bueno, escándalo. Esta exposición fue en una pequeña galería de Montparnasse en 1917 y había obras de Modigliani junto a la de otros artistas. Cuestión es que dos o tres desnudos que había presentado a Modigliani los pone en el escaparate como para, por supuesto, tratar de atraer al público. Y tiene tanta mala suerte que uno de los transeúntes que pasa por ahí, apenas montada la exposición, es el comisario del barrio que, obviamente, se encarga de que saquen esas obras de ahí de manera urgente. Con lo cual, el pobre Modigliani se queda sin exposición. Hay un testimonio muy interesante acerca de la actitud del policía y de lo que pasó después con la muestra. Aquel excelente hombre alimentado de lugares comunes y verdades inmutables dio la orden irrevocable de retirar inmediatamente aquellos dos intolerables ultrajes a las buenas costumbres. No hubo más remedio que obedecer. Esto lo cuenta André Salmon en sus memorias donde se habla de la apasionada vida de Modigliani. Bueno, cuestión es que el resultado fue este. Nadie fue a ver la muestra de Modigliani porque ya no había obra de Modigliani en esa muestra. ¿Qué es lo que me interesa que veamos de las obras de Modigliani? Sobre todo de los desnudos. Primero que la obra de Modigliani siempre es un primer plano. Todo es un rotundo primer plano. Tenemos al cuerpo de la persona ahí. Tenemos a la persona ahí frente a nosotros. Casi con un fondo neutro que no nos distraiga. Lo otro que es muy interesante de ver es que Modigliani representa también en los retratos pero también en los desnudos a la mujer moderna. Tienen pelo corto. Están vestidas a veces de maneras bueno, cuando están vestidas cuando no son desnudos. Están vestidas de una manera media masculina. Las modelos en general están sentadas como en este caso que se llama Desnudo Sentado de 1916 o en algunos casos están también recostadas sobre una cama sobre un sillón sobre un lecho en general. Como por ejemplo este desnudo acostado. Si vemos este desnudo sentado o incluso el desnudo acostado lo podemos ver juntos. Bueno, eso. Primer plano la mujer. Piensen por ejemplo en este desnudo acostado que también se llamó desnudo rojo o desnudo acostado con los brazos abiertos. Es tan tan imponente en primer plano que los brazos y las piernas no entran. Quedan fuera. Quedan totalmente fuera del cuadro. Espacios neutros esos colores vermellones ¿no? Muy muy fuerte y el color de las carnaciones están como no sé cómo decirlo claramente como que se acompañan mutuamente. De hecho la paleta de Modigliani básicamente se va a mover por estos colores por el ocre por el rojo por el azul por el negro para delimitar los cuerpos. fíjense que en todas las obras que estuvimos viendo siempre está la línea ahí acompañando a Modigliani no deja de estar la línea de hecho bueno fue un gran dibujante ¿no? Este desnudo rojo lo traje un poco a propósito porque así como Modigliani se murió sin un peso pobre y tuberculoso este cuadro se vendió en el año 2015 por más de 150 millones de euros lo que cuesta en las obras de Modigliani y ahora llega el momento que me imagino que estuvieron esperando porque no dejaron de ver todo el tiempo unos cuellos así de largos y unos ojos que no existían cerrar los ojos estirar los cuellos sí cuando uno ve algo así dice Modigliani ahora ¿de dónde viene esto? bueno a ver hay siempre se usa un cuadro de parmigianino para para ejemplificar esto que tiene que ver con la impronta del mañerismo en Modigliani estas figuras tan alargadas deformes de alguna manera o sea que no pierden un sentido de la gracia y de la amabilidad pero son deformes o sea tan alargadas hay una influencia muy fuerte de los maestros mañeristas en Modigliani que no se puede negar que yo creo que en realidad a esto le interesaba por bueno por ir un poco en contra de la academia en el caso de él no en el caso de los mañeristas necesariamente pero si esta idea de bueno empezar a deformar de alguna manera los cuerpos señora si busca un retrato tal cual es vaya y sáquese una foto estamos en 1900 y tanto yo pinto lo que lo que yo veo lo que quiero representar lo que siento la forma y este es mi estilo y de ahí bueno uno encuentra estos cuellos absolutamente alargados y desproporcionados y luego hay todo un tema que no que a ver no puede no generar curiosidad que tiene que ver con la mirada la mirada es algo esencialmente delicado y perceptivo en la vida no o sea va más allá del mundo del arte pero bueno si nos metemos en el mundo del arte por supuesto representar la mirada cuando en un cuadro alguien nos mira nos interpega o nos quiere transmitir algo y Modigliani poco a poco cuando avanza en sus retratos y cuando avanza en sus desnudos hace que en general estas mujeres o estos hombres que vemos allí no tengan ojos no tengan no es que tienen los ojos cerrados no es una Venus con los ojos cerrados como se podía hacer en el renacimiento o en el barroco es alguien que parece que tuviera un vacío en los ojos como si estuviera ciego y es algo bastante fuerte al mirar cuando uno se queda un rato mirando un cuadro de Modigliani le genera algo bastante inquietante yo acá les traje esta obra que se llama Figura de Mujer que está en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires que cuando de chica las primeras veces que entré al museo lo primero que iba a hacer era ver esas mujeres de cuello largo hay dos Modiglianis en el museo por lo menos exhibidos y era lo primero que me chocaba y me las quedaba mirando y por supuesto en ese momento yo no sabía ni de mañerismo ni de aquenatón ni de nada de todo eso pero no dejaba de llamarme la atención esos ojos vedados yo creo que de alguna manera lo que hay ahí es una intención de Modigliani de que no se les escape el alma ahí también genera como la postura de los rostros transmiten cierta melancolía y claramente hay un desdoblamiento entre el interior y el exterior como que Modigliani nos regala la sensualidad la delicadeza yo siempre no puedo evitar ver esos cuellos como frágiles esa delicadeza pero no nos regala la entrada a la persona retratada no podemos llegar a su alma no la podemos ver de alguna manera la vemos pero no la podemos ver me parece algo realmente muy único que ha caracterizado la obra de Modigliani y que lo hace distinto y por eso no se lo puede encuadrar en ningún tipo de vanguardia concreta sino que bueno fue Modigliani fue un solitario y en algún punto él conoce la tradición académica como para poder modificarla es algo que es lo mismo que hizo Picasso o sea Picasso no innova con los temas Modigliani tampoco hace un retrato hace un desnudo hace un paisaje Picasso hace lo mismo los temas son los de siempre son los temas de la historia del arte de la pintura pero les pone su impronta les da su toque para ir finalizando el capítulo Modigliani también tenemos que darle un segundo al tema de los fakes de la cantidad de obras falsas hay un estudioso de Modigliani que dice que Modigliani pintó más muerto que vivo porque aparecen obras de Modigliani por todos lados un pintor muy muy falsificado les voy a pasar algunos datos por ejemplo para 1970 el conjunto de obras de Modigliani haciendo 337 de las cuales 80 parecen ser fakes decía en ese momento hace unos años atrás hubo una exposición en Italia sobre Modigliani si yo mal no recuerdo fue en el 2018 les voy a poner el dato acá que en algún momento terminaron decomisando casi el 50% de las obras porque eran truchas o sea una exposición oficial y todo y terminaron decomisando gran parte de las obras presentadas ahí que incluso muchas tenían certificado de autenticación de hecho hay una historia fantástica que se las tengo que contar esto habrá pasado hace unos 40 años más o menos hay una leyenda en Livorno en Italia de donde él era oriundo que decía que Modi en algún momento había tirado en un foso algunas de sus esculturas porque no le gustaban cuestión es que tres estudiantes hicieron hicieron tres o cuatro cabezas de Modigliani o sea de las esculturas que él había hecho copiando las esculturas que él había hecho y dijeron que las habían encontrado bueno obviamente las críticas las evaluó dijeron estos son Modiglianis y ahí estuvieron exhibidas hasta que bueno obviamente se descubrió todo el chanchullo pero es como que uno lleva algo de Modigliani y dicen esto es Modigliani y ahí no sé lo venden y lo hacen dinero o lo exponen es tremenda pobre Modigliani estaría indignadísimo me imagino con esta situación y a modo de homenaje le hemos dedicado esta entrada a Modigliani a 100 años de su muerte la verdad que este fue un año muy especial para las muestras y demás bueno por supuesto porque todos sabemos que esta pandemia trastocó trastocó todo el mundo y el mercado del arte y el mundo del arte no ha sido no ha estado ajeno a ello pero por ejemplo la música que traje al inicio y el gráfico de las de las vanguardias históricas donde encaja y Modigliani de lo que estaba pasando a principios del siglo XX en París lo saqué de la página del Bellas Artes de México y por cierto sé que hay gente de México que me mira así que tienen ahí una muestra excelente para ver pueden recorrerla virtualmente o pueden aprovechar sacan un turnito y se van y ven porque ahí es muy interesante está puesta en contexto hay obra de Modigliani y también hay obras de artistas de alguna manera asociados a su estética que me parece que está muy buena así que bien la gente de México aprovechelo y si alguno ya fue me cuenta por favor me deja en los comentarios y si va después también me cuenta porque quiero saber qué les pareció lo cierto es que hicieron un trabajo bastante lindo en esta página web porque del museo y también apoyado por el gobierno porque bueno había que tener alguna forma de tratar de homenajear a Modigliani también estuvo colaborando la embajada de Francia hicieron una lista en Spotify que yo la compartí en mis redes en Instagram y en Twitter que se los dejo por acá así si quieren también nos contactamos por ahí que se llama el París de Modigliani no son muchos temas deben ser 15 16 temas pero que está muy muy simpática y la verdad que hicieron un trabajo muy muy lindo así que se los recomiendo cerramos capítulo Modigliani les agradezco enormemente espero les haya gustado yo no soy mucho de levantar el tema de los 200 años de no sé quién pero la verdad que Modigliani me gusta me cae bien ya les conté que era de las primeras obras que veía en el Museo de Bellas Artes cuando iba así que me pareció simpático tratar de homenajearlo sobre todo en este año tan especial en donde poco y nada se pudo hacer para recordarlo también un beso enorme nos vemos la próxima semana no olviden de suscribirse que no 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 Gracias por ver el video